Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Hoy toca rebote en las principales plazas europeas. El IBEX 35 subía más de un 1,5% a media sesión. Un rebote que poco tiene que ver, parece, con los fundamentales, pero que atiende a un rebote técnico. Se lo vamos a preguntar a nuestra invitada, Ofelia Marín Lozano, que es directora de análisis de Banca Mars. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias. Ofelia, hoy tocaba el rebote después del varaparo que vimos ayer en la renta variable, sobre todo en la europea, pero también en Estados Unidos. Luego vamos a ver cómo reaccionan los mercados, pero si le parece, nos vamos a quedar con los datos económicos que hemos conocido esta mañana, como el anuncio que ha hecho el FMI que estaría preparando esas posibles líneas de crédito para rescatar a países de forma anónima. Eso sí, no va a decir a quién va a rescatar para evitar ataques especulativos contra los países. Una medida que supongo que sigue incrementando la incertidumbre sobre estos países de la zona euro, ¿no? Bien, se están adoptando medidas coyunturales. De alguna manera se está tratando de poner dinero a disposición para calmar al mercado, para que el inversor sepa que los vencimientos de deuda próximos van a ser atendidos. A esto parece que tiende a la actuación del Fondo Monetario y también, igualmente, a la actuación reciente del Banco Central Europeo en comunión con el Fondo Monetario, poniendo esos más de 400.000 millones de euros a disposición para la refinanciación de deuda de distintos países del área euro. A nosotros nos parece que esto puede ser incertidumbre porque no se dice el quién necesita, pero en el fondo es poner liquidez en un sistema que está muy tensionado, lo cual no es malo. Lo que pasa es que tiene un alcance limitado, es decir, esto al final es solo dar tiempo, es solo permitir un compás de espera para que al final se haga lo que realmente hay que hacer y es que los distintos países, en particular del área euro, pues tienen que poner en orden sus cuentas públicas y esta es realmente la única garantía de la estabilidad y de la perdurabilidad del euro. Ya me lo ha indicado usted, el Banco Central Europeo fue uno de los primeros que movió ficha, además estamos muy pendientes porque mañana jueves hay ese vencimiento de 400.000 millones de euros a la banca. Además, parece que la entidad monetaria tendrá que decidir si aplaza este pago, si tienen que pagar finalmente los bancos y todos los ojos sobre los bancos españoles. Bien, todos los ojos o no, quizá de una forma exagerada. Este vencimiento de mañana es importante porque fue una subasta extraordinaria del BCE, mucho dinero y aparte a un plazo de un año, lo cual no era usual y en un momento de mucho tensionamiento del mercado. Ahora a nosotros no nos cabe ninguna duda, como de hecho ya se ha visto, de que toda la cantidad que sea necesario refinanciar se va a refinanciar, hay una línea abierta ilimitada a tres meses y a un coste fijo, por lo tanto no hay razón para tanta tensión. Otra cosa es que lógicamente, pues si alguien te financia un año, con ese dinero puedes tú a tu vez financiar. Si alguien te financia tres meses, difícilmente esa liquidez se puede inocular al sistema porque pronto hay que devolverla y no sabes luego por cuánto tiempo la tendrás. Con lo cual el efecto indirecto de eso pues es distinto, pero en fin. Los bancos españoles están en el punto de mira pero porque España está en el punto de mira. España está en el punto de mira porque es un país grande, España es casi el doble, digamos que Grecia, Irlanda y Portugal juntas. Por eso somos un problema. No es que estemos peor, pero es que somos más importantes. España es más pequeño que Italia, pero es que Italia está acostumbrada a tener una deuda pública del 100% del PIB y sin embargo su déficit público es la mitad. Por eso España es problema. Y si en España se percibe que el riesgo país es elevado, que hay que hacer más reformas y sobre todo estructurales, que hay que reformar el sistema de pensiones, que habría que reformar a fondo la educación, probablemente la sanidad. Si esto se percibe, pues eso encarece la financiación del Estado, crea tensiones y el sector bancario es el primer damnificado porque el sector bancario vive de financiarse para él a su vez financiar a la economía. Es un sector apalancado y por tanto esas tensiones se traducen muy directamente. Pero si nosotros vamos a los datos, pues representamos a una entidad financiera y quizá podemos hablar realmente solo directamente de esa entidad. Pero pongamos las cosas en contexto. El sistema financiero, en concreto los bancos, mejor dicho, precisando, los bancos españoles, son prácticamente el único sector bancario del mundo que continúe en beneficios después de esta minicrisis, pero de la gran crisis de 2008-2009 y que no ha recibido una ayuda pública. Mientras que el grueso de los bancos americanos, británicos y buena parte de los europeos han sido nacionalizados total o parcialmente. Empecemos por ahí. Y en segundo lugar, si vamos a evaluar qué necesidad, qué urgencia de financiación tienen los bancos españoles en el BCE, pues bueno, es cierto que la cuota de financiación es algo superior a nuestra cuota, nuestra importancia en el sistema. Aproximadamente es 1,2 veces nuestro peso financiero esa financiación que tenemos del BCE. Pero esto equivale a la cuota de financiación que también pide Alemania. Esto es menos que la financiación que pide Bélgica. Esto es la mitad de lo que Alemania ha llegado a pedir en los momentos más críticos de la crisis, que era como 2,4 veces. Esto es una cuarta parte de lo que Grecia ha llegado a pedir en los momentos más álgidos de la crisis. Y si vamos, por ejemplo, a la cuota que tiene la financiación del BCE en el pasivo total de un banco, en la financiación total de un banco, pues en España es el 2,6%, es bastante bajo. En Alemania es ligeramente superior la apelación al BCE, 2,7%. Si vamos a qué cuota de financiación minorista tiene España, que es la de menos riesgo, la más repartida entre muchos pequeños depositantes, en España es el 64%, en Alemania es el 60%. Por lo tanto, pues hay mucha tensión, los nervios a flor de piel, a España se le está exigiendo hacer cosas, pero hay un temor, una percepción de riesgo excesivo, desde luego, en un sector bancario, que sigue siendo muy solvente. Nosotros podemos comentar nuestra solvencia, que es del 20%, pero el resto de los bancos cotizados pues tienen un ratio de solvencia en cor capital de en torno al 10%, 9%, por lo tanto, que es mucho más de lo exigido. Por lo tanto, no hay razón, desde luego, para tanto temor. Sí, además, ya me lo he indicado usted, el sector financiero ha publicado beneficios, ahora acabamos de cerrar este segundo trimestre del año. ¿Cuáles son las cifras que previene usted que maneje no solo el sector financiero, sino el resto de compañías que cotiza en el mercado español? Bien, habrá de todo, habrá diversidad, claro está. En primer lugar, hay que tener en cuenta que, claro, el agregado de la cifra de beneficios de nuestro mercado, y en concreto el IBEX, pues prácticamente en dos tercios se compone de cinco compañías, por lo tanto, las cifras se concretan mucho, se concentran en lo que hagan Santander, BBV, Telefónica, Repsol y Iberdrola. Es un mercado prácticamente de cinco valores, aunque realmente haya muchos más. Entonces, ahí, pues lógicamente, cuanto mayor diversificación geográfica haya, probablemente las cifras son mejores, o se aguanta mejor, y cuanto menos cíclicas sean las compañías. Telefónica, pues previsiblemente va a aguantar muy bien, pero hay que recordar también que dos tercios aproximadamente de su beneficio vienen de fuera de España y ayudan a compensar. Es Brasil, es Reino Unido. Santander puede ser más cíclico, pero tiene un perfil muy similar, viene aguantando muy bien los momentos malos de la crisis. También esperamos cifras muy decentes y nos atenemos a esta previsión que ha dado el propio banco de mantener beneficios, al menos en el año, que ya es poner una pica en Flandes. BBV suele pecar de ser algo más conservador y puede haber cierto descenso del resultado, pero tampoco de ninguna manera entrar en pérdidas, que es lo que ha hecho el resto de la banca mundial, de bancos comparables en tamaño. Repsol, al final, va un poco ligado al precio del crudo, a lo que haga el dólar. En fin, en un año de mejora de los precios del crudo, pues los resultados deben en general mejorar. Y luego Iberdrola, pues también tiene una gran parte del beneficio procedente de fuera de España y creemos que, aunque no son sus mejores momentos, pues aguantará bastante bien. Por lo tanto, habrá resultados de bastante estabilidad o de crecimiento muy loable para los momentos en que vivimos. Lo que pasa es que los resultados ahora mismo no están contando, porque puede mucho más la tensión financiera. Es decir, el hecho de percibir que España se financia ahora un 2% más caro frente a Alemania que hace 3 o 4 meses. Esto es el problema. Esto es lo que seca el mercado y lo que hace que cualquier empresa tenga miedo de emitir, porque no sabe si tiene que emitir al 4,6% más X o puede aspirar a emitir al 3 y pico por ciento. Por lo tanto, ese es el problema. Si eso, como nosotros esperamos, si las aguas vuelven a su cauce, pues eso podrá más que la expectativa más o menos halagüeña que pueda haber en beneficios, en que nuestra previsión a nivel mundial es que ha habido un primer trimestre relativamente bueno y el ahorro de costes se nota mucho al principio. A partir de ahí, la recuperación de Occidente probablemente se ralentizará, será recuperación, pero más lenta, y, sin embargo, el crecimiento emergente pensamos que seguirá siendo muy fuerte. Pues vamos a ver si le parece qué incidencia pueden tener todos estos datos sobre los mercados de renta variable y lo vamos a hacer en nuestro siguiente bloque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!